¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden muy muy bien. En el video de hoy, amigos, volvemos a Skin Club. Y la idea para el video de hoy, amigos, es irnos con un profit escandaloso. ¿Por qué? ¿Por qué me pinto? Hoy me levanté y dije, hermano, quiero sacar profit en Skin Club. Quiero hacer valer mis habilidades. Y po, mirá, ahí te sacó un 18%, un capo. Pero bueno, gente, vamos a ver qué onda, qué secuestre que me tiene preparado hoy la paginita hermosa de Skin Club. En este video, gente, va a ver sorteos igual, así que se los puedo mostrar ahora. Amigos, el sorteo para el video de hoy va a ser esta M4-1S Vidrio de Plomo. Muy sencillo de participar. ¿Cómo hacen para participar? Si dejan un like, un comentario, amigos, en este video. Y además, utilizan el link que está en la descripción, que es el link a Skin Club con mi código, básicamente. Con el cual van a tener un 10% bonus en su próximo depósito. De todas maneras, para participar de este sorteo puntualmente, no es necesario depositar. Con solo aplicar, la gente de Skin Club ya ve, ya dice, con el rasta se pica. Entonces, gente, si entre todos aportamos a la causa, básicamente, Skin Club se va a dar cuenta de que la comunidad vale mucho más con M4-1S Vidrio de Plomo, que no está para nada mal. Pero imagínense que en un futuro venimos y nos ponemos a sortear cosas como esta en todos los videos. Ponele. ¿Qué sorteaba? ¿Qué sorteaba? Bueno, ya saben cómo hacer para participar. Muy sencillo, los espero. Para, 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 para. Antes de seguir con el video, gente, les tengo que contar. ¿Vieron que yo les decía, por favor, apoyenme, apliquen el código de Skin Club, porque va a ser muy beneficioso para todos? Bueno, lo logramos, gente. Sorteo de depositantes. Cuchillo encordado, Maya de Safari, solamente para los depositantes, triste. Pero bueno, es así. Pero si ustedes siguen siguiendo mis calls, ustedes saben que en algún momento vamos a poder llegar a estar repicados y poder soltar cosas de esta, inclusive todos los videos, si se nos pinta. Pero nada, gente, muchísimas gracias a todos los que hicieron el aguante ahí con los códigos. Muy, muy, muy piola este cuchillo. Voy a ver si puedo agregar otro skinsito. A medida que avanza el mes, voy a utilizar mis habilidades chamuyo. Y voy a ver si puedo agregarle algo. Un skinsito más, aunque sea ahí. Para la gente que deposita con mi código, que me da cariño, que me da amor. Gracias a todos, igualmente, también a los que participan del sorteo gratuito. Pero nada, gente, úselo muy grande. Espero que tengan muchísima suerte. Se van a depositar siempre con cuidado. Bien, amigos, recuerden que el link va a estar en la descripción para un 10% de su próximo depósito. Recuerden que se van a depositar, amigos, siempre con precaución, cuidado, por favor. No sean boludos, son apuestas. Además, amigos, pueden depositar con tarjetas, Trustly, P-Retailers, Gift Cards, que acá está la opción de Paypal, por si a alguno le interesa. Criptomonedas a través de CoinsPay, por skins, si tienen ganas. Muy importante. Y G2A Pay, estaba la opción de Brasil, de momento, no está en funcionamiento. Así que tengan cuidado, muchachos. A la hora de depositar, lo van a estar haciendo con un dólar bastante, bastante alto. Pero bueno, amigos, es lo único que nos queda por, básicamente, vivir en Argentina. Antes, la opción de Brasil estaba muy rota, igual. Si no lo supieron aprovechar, ustedes fueron bastante, bastante boludos. Nada, bueno, gente, igual es chiste. Recuerden que, bueno, estaba muy roto Brasil, así que seguro no lo puedo aprovechar. Nada. Me dejo de chachara, gente. 400 dólares la primera caja que vamos a abrir. ¿Por qué? Quiero puntos, quiero probar suerte, quiero mi del ore. Escuchame una cosita. 400 dólares. Así. Escuchame. ¡Dale! ¡Ay! ¡Profit! No me lo esperaba, che. 100 dólares de profit, amigos. Gente, me parece que esto es, literalmente, el llamado a que me vaya corriendo. No les voy a mentir. Este es, justamente, el llamado. Rasta, corre. 888 dólares, gente. Tenemos ahora, básicamente, con esa apertura obtuvimos una locu. Para comenzar con nuestro video. Vamos a ver acá. Vamos a hacer un poquito. Vamos a jugar una batallita también. Una batallina. Vamos a apostar nuestros 17 dólares que tenemos, básicamente. En los cuales, me parece que... ¡Epa! Le ganamos, le ganamos a esta hora. Viene ahí. Me parece, gente, que básicamente, ganar una batallita nos posicionaría en un muy, muy, muy buen lugar. De momento estamos perdiendo por pocos centavos. Así que si ganamos esta por un dólar... ¡No! Nos ganó, gente. Nos jugamos nuestros 17 dólares y, tristemente, los perdimos. Pero recuerden que ganar una batalla, amigos, básicamente te da un poco, bastante más de lo que vos estás poniendo. Es un profit asegurado, casi, una batalla. También recuerden que los puntos que básicamente ganás del evento por jugar la batalla, te los quedás. No es que se los tenés que dar al otro. Eso es algo muy bueno y que me gusta mucho en las batallas. El hecho de que vos, por el mero hecho de estar pagando las cajas, ya te llevas tus puntitos a tu casa. Es así. Corta y al pie. Bien, amigos. Última caja y... Me parece que no. No, no, no. Hoy no estamos blessed para las batallas, amigos. ¿Saben qué? No voy a hacer ninguno más. Listo. Corta. ¿Cómo from 25 to 20, boludo? Vamos a probar. Gente, vale 12,50 la caja. Pero, ¿cómo? No entiendo. ¿Por qué se llama de 25 a 20? Malísimo el nombre, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Por favor? No, espera. Estas dos no valen 12,50 ni en pedo. Uy, pa. 7,91. A la flauta. Bueno. Me sorprendieron los precios de alguna de las M4. No les voy a mentir, pero porque tienen Star Trek. Pero perdimos plata igual. O sea, no puedo festejar nada de momento. Necesito algún drop espectacular. Esto, si estamos en el descargue de Star Trek, puede llegar a valer bastante. Pero no lo estuvo. Una Dragon King. Ganamos unos 20 centavitos. Pero básicamente, amigos, perdimos casi lo mismo que antes. Onda. Y esa caja, sinceramente, no me gustó nada de nada. Pero fíjense todas las cosas que le dan por el mero hecho de... ¡Epa! ¡Mirá la nueva ACA, boludo! ¡Viene ahí! Por el mero hecho de básicamente ir juntando puntitos jugando en Skin Club. Recuerden también, gente, que también tienen estas misiones. La del otro día completamos una acá. Tuki. Una locura. Y nos dieron una cajini. Así que, si ustedes quieren, pueden ir y completarse sus misioncitas. Es una locu. Vamos a ver si podemos jugar otra batalla que veníamos bastante, bastante mal. No me gusta nada esa. No me gusta nada. ¿Saben qué? El otro día tuvimos muy, muy buen resultado. Con la cajita esta. Ya saben con cuál les digo. Lapis of Black. Y vamos a ver. Voy a darle una sola vez. Una sola oportunidad, amigos. 200 dólares gastados. Le voy a dar una chance. Me gustaría ver algún skin que después podemos llevar a la locura de... Este es un buen skin para llevar a la locura de... Pero nada más, che. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ay! Le bajaron el precio, inclusive. Durísimo, amigos. Pérdida dura. Decido el que nos tocó, aunque sea uno. Porque si no, íbamos a estar ahí sí en las malas. Vi que el skin Club World tiene básicamente el simbolito de hit. ¿Qué quiere decir hit? ¿Que vamos a hitear algo obligatoriamente? Casi 250 dólares gastados, gente. Un click, por favor, Fight. Te lo pido. Vale casi 50 dólares la cajita, amigos. Las dos Z para nada buenas. Las AKs pueden ser profit. De hecho, una lo fue y la otra no. Vamos a darle una chance más. Voy a vender todo y voy a abrir de nuevo. ¿Por qué? Porque perdimos 60 dólares aproximadamente. Lo cual es duro para mi corazón, para mi cuerpo. Estos dos son buenos, si no me equivoco. Pues no. ¡Eh! ¡Viene la caja de Black! ¡Gracias, Black! 4 dólares vale la Glock. Ah, no tenés Star Trek. Nada. No, no lo puedo creer. Esa está hace de percha. Que no es la de 4 dólares. Te lo pido, por favor. Porque me... Star Trek FN. ¡Epa! Star Trek... ¡Ay! 57. Bien. Star Trek acá. Cosa que me sirve. Voy a guardar estas skins, gente. Porque básicamente la apertura hasta el momento está siendo durísima, amigos. Por lo menos para mí me está siendo percha. Vamos a hacer un par de Cobra Knife Battle, amigos. Caja que me recomiendan mucho, mucho, mucho ustedes. No me llega para abrir 5. Ni en pedo. Ni 4. Vamos a tener que abrir 3. Ok. No está mal, igual. No está, no está mal. Recuerden que estas cajas nos suman muchos, muchos puntos. Si quieren. ¡Ay, no! Un carambit. ¿Sabes cómo? ¡Epa! Pará. ¿Es esto tan buen estado? ¿Sabes qué? ¡Ay! Y esta caja le voy a dar un par de intentos, gente. Porque tienen ítems muy caros. Miren, fíjense. Tienen cosas bastante, bastante, bastante picadas. Todo lo que vaya tocando me lo voy a quedar igualmente. ¡Epa! ¡Arregla! ¡Miren! ¡La buena, la buena! ¡Esta! ¡Esta es la S-52! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hermanazo! ¡Muchas gracias! ¡Te quiero mucho, papá! ¿Vieron que yo tenía la cal, boludo? Bien, amigos. Vamos a empezar con unos ubrades locos. ¡Uy! Y mi nueva lleneta vanilla. Mira, amigos, con esto estaríamos salvando básicamente la apertura y yo creo que estaríamos en profit. Pero el problema es que está difícil meter algún ubrades así, boludo, porque estoy muy duro todavía. Vamos a intentar algo por este mariposa, amigos. Lo voy a seguir tirando a la derecha porque tengo la fe de que se vaya a la derecha, boludo. No sé por qué. No, miren, sigue estando de ese lado a la izquierda. ¿Sabes lo primero de todos? Que yo seguro voy a tirar un ubrades a ese lado a la izquierda y va a salir un por 20.000 derecha. De hecho, miren. De hecho, miren. En este, tira un por 20 y lo tira el pedo porque salió en el mismo lugar. Está saliendo solo a la izquierda, amigo. Amigos, ustedes saben que la vida consiste en tomar riesgos y yo lo voy a tomar absolutamente al pie de la letra. De 200 dólares a 1000 clavados, ni un centavo más ni uno menos. Hay un camino, un trecho bastante, bastante largo. No salió ningún ubrade a la derecha de momento. Solo salieron a la izquierda y en esta zona. Así que, mírame, a los ojos. Skin Club. Sos un gil, Skin Club. Todos los ubrades al mismo lugar. Eres izquierda, papá. No lo puedo creer. Un saludo muy grande, gente. Apuesten con responsabilidad. Ya lo saben. Lo intentamos. Lo intentamos. Pero no se pudo en el día de la fecha. Los dejo, amigos. Espero que puedan participar en el sorteo. Y nada, nos estamos viendo en el siguiente video. Un saludo muy grande. Chau. 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 Chau.